Hola, hola, jóvenes. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de 7 tips para fotografiar familia. Si este tema te interesa, no te vayas, quédate porque comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 7 tips que utilizo para trabajar con familias y que me han funcionado y creo que te pueden servir bastante si los sigues. Tip número 1. Grábate los nombres de todos los integrantes de la familia. Digo, hay familias, 4 integrantes, de 5, de 6, está bueno, ¿no? Ya si te tocan familias muy grandes de 20, 30, a lo mejor va a ser imposible grabarte todos los nombres, pero pensemos que es una sesión familiar de papá, mamá y 2, 3 hijos. Entonces, básico, importantísimo que te grabes los nombres de todos los integrantes. Te presentas si es que no te conocen y si no, pues les pides que te recuerden su nombre. Desde el más chiquito al más grande, ¿sí? De todos, no se te puede pasar uno solo. Grábate los nombres de todos los integrantes porque vas a la forma en que te vas a conectar, ¿sí? Con los nombres, conectamos con las personas. No es lo mismo que yo te diga a ti, oye Luis, ¿no? O oye, oye Mari, oye María, a que yo te diga, oye muchacha, ¿no? O que yo te diga, oye tú la de rojo o tú el del sombrero. O sea, no hay comparación. Siempre habrá más conexión y más empatía si tú te diriges a la persona por su nombre. Entonces, número 1, grábate los nombres de todos los integrantes de la familia. Tip número 2. Antes de iniciar la sesión, sí o sí tienes que hacer prueba de luz. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ya tienes a los integrantes de la familia, ya vas a comenzar tu sesión. Pero antes de comenzar, les vas a decir que vas a hacer una prueba de luz para corroborar que todo está en orden, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Tú antes, previamente, también ya checaste tus lámparas y demás. Pero ya al momento de situar a los modelos en tu espacio, en tu estudio o sea en exterior, tienes que verificar la luz, los parámetros de tu cámara y que todo esté en armonía para que así arranques, ¿no? Que no estés haciendo una foto y luego, luego cambies el parámetro y te sientas incómodo, nervioso. Sino dices, a ver, aquí va una prueba de luz, vamos a corroborar que todo esté bien. Haces tu prueba de luz, ves que sea la luz que tú quieres, que se ilumine bien a todos los integrantes y entonces dices, comenzamos. Ya una vez que tengas todo, comienza. Si hay que hacer alguna corrección, la haces en la cámara o la haces en las lámparas, pides un minuto o dos minutos, lo que te lleve. Una vez que estés seguro de tu iluminación, ahora sí, arrancas con todo. Tip número 3. El tip número 3, este creo que es para mí el más importante. Digo, todos son importantes, pero este es uf, es uf, o sea, es otro nivel. Este es dirige a los integrantes, dirígelos, dirección, señores. Si tú como fotógrafo no diriges a tus modelos, a la familia, a los integrantes, va a ser un desastre, posiblemente, no digo que siempre, pero siempre el fotógrafo tiene que tener dirección, dirige. Tú le vas a pedir a los integrantes de la familia que hagan ciertas acciones para que ellos empiecen a darte ese movimiento, esa energía, ese dinamismo que se requiere en las fotos. Puede ser que en algún momento los dejes, que los dejes actuar, que hay algo de repente gracioso, espontáneo, se da, haces una foto, pero siempre, recuérdalo, siempre tienes que irlos dirigiendo. Es como que ahora empezamos todos juntos, toda la familia, hacemos fotos, después les pides, ¿sabes qué? Papá y mamá se quedan al frente, vamos a unas fotos con ellos dos, tal vez después comenzamos con los hermanitos, con los puros niños, ellos solitos, y después uno por uno. Pero siempre, siempre tienes que tener dirección en tus fotos familiares. La familia tiene que sentir esa seguridad que tú le das como fotógrafo para que esa sesión sea un éxito, ¿sí? Tú le vas a ir indicando. Hay algo que yo hago mucho en mis sesiones, es que les pido a los papás que se volteen a ver, que se miren en los ojos, que el papá le diga cosas lindas a la mamá, y luego viceversa, ¿no? Esto hace que rompa el hielo. Dependiendo de cómo vea el ambiente y demás, esto ya les voy pidiendo. ¿No sabes qué? Fulanito José, dale un besito en el oído a tu mujer. O tú, no sé, Lupita, acaricia su mejilla. Y le voy dando acciones para que se vaya creando ese ambiente y me vaya dando esa imagen, esa fotografía, que yo quiero que se quede la familia, ¿sí? Entonces, todo va a depender también de tu estilo y de la energía que se maneja en esa familia. Hay ocasiones que las familias vienen muy tensas porque no están acostumbradas a las fotos y entonces se crea un estrés familiar. Entonces, lo importante es que tú vayas como guiándolos y que se vayan relajando poco a poquito, te van a ir dando tomas más buenas, de como de al principio que llegan, un poquito acelerados, con los tiempos un poquito tensos. Pero tú puedes ayudar y puedes impactar para que esa familia se vaya incluso más enamorada o se vaya muy feliz. De decir, ¿sabes qué? Llegamos bien estresados y nos fuimos bien contentos porque aquí soltamos el estrés, nos relajamos, reímos, nos besamos, nos abrazamos. Tienes que observar siempre como llega tu cliente para que así mismo lo vayas guiando, ¿no? ¿Qué se requiere hacer? Y lo diriges. Tip número 4. Señores y señoras, paciencia. Ese es el tip número 4. Paciencia. ¿Por qué digo paciencia? Porque normalmente en las sesiones familiares habrá peques, no digo en todas, pero si hay peques en tu sesión familiar, peques me refiero a bebés de un año, de dos años, de tres años, normalmente estos entre dos y tres años andan, pero como bomba, o sea, no se están quietos, andan de aquí para allá, de allá para acá, no se están quietos y ahí tienes a la mamá y al papá. Este, Luisito, vente para acá. No, hijo, vente para acá. No agarras aquello. No, que ya te dije. Entonces, se crea una revolución en ese momento, todos hablan y el bebé no hace caso porque el bebé es bebé y quiere hacer lo que el bebé quiere hacer, lo que le plazca. Tú tienes que tener paciencia. Como fotógrafo es súper básico, es esencial. Obvio, si tú haces fotografía de familia es porque tú elegiste hacer foto de familia, porque decidiste hacer foto de familia, tal vez te encanta, te apasiona y a lo mejor eso se te da la paciencia, ¿no? Pero si no es el caso que no te apasione y no te encante hacer foto familiar, lo haces más por negocio o por complementar los servicios de fotografía, te recomiendo paciencia. ¿Y eso cómo se logra? Pues con la práctica y con la respiración. La respiración ayuda mucho, de verdad. Una, los bebés y los niños entre 2 y 3 años pues tienen su momento para fotografiar, ¿sí? No los forces, no los forces a que hagan algo y si ves que los papás están queriendo también forzar al bebé, pídeles por favor que lo dejen, que lo dejen o dales un minuto para que se relajen, lo abracen y lo arrullen, que le den algo de comer o que le den un besito, que lo apapachen. A veces lo que necesitan, cuando se ponen a llorar los niños, necesitan amor, entonces hay que apapacharlos un poquito, pero se requiere mucha paciencia porque si no vas a terminar estresado y vas a terminar odiando la fotografía familiar. Entonces solamente respira, da unos minutos que se relajen y después continúas, ¿sí? Los bebés son muy especiales. Parece que es muy fácil hacer fotos de bebés, pero no, es de lo más complicado. Tienen su momento especial, muy preciso. Entonces paciencia es súper, súper importante en las sesiones familiares, ¿ok? Tip número 5. Mantente en movimiento y hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te mantengas en movimiento, que te mantengas en movimiento y hablando. Quiero decir que en el momento en que tú diriges a tus modelos, estás hablando. Todo el tiempo tienes que estar hablando, ¿sí? No digo que no te calles, no, tampoco, pero es importante, es importante que mantengas el diálogo con tus clientes, con los modelos, porque va a ser la forma en que estás conectando todo el tiempo y la forma en que le estás pidiendo que realices las cosas. ¿Recuerdas el tip número uno de grabarte todos los nombres de los familiares? Pues ese te va a ayudar a la hora de dirigir y a la hora de estar en movimiento para decirle, ¿sabes qué? No sé. Carmen, Carmencita, por favor, date la vuelta y tú estás con tu cámara y estás aquí observando, date la vuelta, dame tu perfil izquierdo o, ¿sabes qué? Voltea a ver a tu marido, aviéntale un besito, sonríe. Entonces estás hablando, estás dirigiendo y tú puede ser que te hagas para atrás un poquito si necesitas espacio o te hagas para adelante si necesitas acercarte y enfocar más a la persona, ¿no? Entonces es importante que te mantengas en movimiento porque esto le da más dinamismo a la sesión y tú vas buscando otros ángulos. Esto es súper interesante, pareciera que no, parece que dices que tienes de chiste, ¿no? Pero es muy importante porque la forma en que tú vas a ir obteniendo las fotos que tú quieres, hablas, hablas, vas platicando con ellos, en algún momento solamente tú hablarás y ellos harán las cosas. Esto es como derivado de la dirección, ¿sí? El hablar, el hablar y mantenerte en movimiento, acercarte, alejarte, acercarte, alejarte, ¿ok? Tip número 6, divide la familia en partecitas y así tendrás más opciones para entrar. Siempre empiezo, dependiendo cómo andan los niños, cómo andan su energía y demás, empiezo con ellos solitos, ¿sí? A los pequeñitos, los pequeñines siempre tienen como un tiempo muy reducido para tener como esa paciencia, para estar frente a las lámparas y frente a una cámara y que lo estén dirigiendo. Son pocos los niños, los bebés, que te pueden durar una hora sin llorar. Entonces, siempre empiezo con ellos primero, después, normalmente les pido que todos juntos, mamá, papá, hijos, después divido y les pido a los papás que se queden solitos y después vamos por partes, puede ser por cada uno, ¿no? Si son tres hijos, pues uno por uno, solitos, o en pareja o ellos tres. Siempre divide la sesión dependiendo del número de integrantes para que tengas material de todos por junto, de separados y de hijos y de papás, ¿sí? Y así es más fácil que ellos puedan elegir y que se vayan satisfechos de tu trabajo, ¿no? Que tengas variedad que mostrarles de su sesión familiar. Tip número 7, el último tip, señores, cuida tus tiempos. Siempre es importante cuidar los tiempos en todo. Si tu sesión familiar has indicado que tiene cambios de vestuario, tienes que tener claro antes de iniciar cuántos cambios de vestuario son, ¿no? Si son dos, si son tres, o los que sean. Tienes que tener claro el número de vestuarios para que así lo vayas dividiendo en tus tiempos, ¿no? Y también tener claro cuánto es lo que va a durar esa sesión familiar, si es una hora, si es media hora, si son 20 minutos, 40 minutos. Entonces, dependiendo, tú defines el tiempo y tienes que tenerlo claro para que en base a eso tú los vayas guiando y entonces, ¿en qué momento se hace la foto familiar donde están todos reunidos? ¿En qué momento cambiamos? Hace las fotos de los bebés y luego de los papás y luego pedirle que se cambien de vestuario. Entonces, tienes que tener como sincronizado y en mente qué cambios va a haber en la sesión. Porque puede ser que sean dos cambios, dos cambios de vestuario y entonces hagas una familiar con cada tipo de vestuario y luego individuales con cada tipo de vestuario, ¿no? Esto va a depender también de tu decisión en base al tiempo que has marcado para tu sesión o el paquete que hayas vendido. Pero es importante que estés monitoreando tus tiempos, que no tengas que retrasarlo quizá en su evento siguiente. Luego hay familias que después de la sesión familiar se van a una fiesta, un evento, X, y es importante terminar un poquito antes o justo a la hora que indicaste en tu contrato o paquete. Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Siete tips que te recomiendo a la hora de hacer sesiones familiares. Igual esto los puedes llevar a cabo en otras sesiones, no tiene que ser justamente familiar. Pero esto te comparto yo, que es lo que me ha funcionado en mí. Y la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien. Si te sirve y te ayudó en algo, te sirve, dale like al video, suscríbete por aquí, hay un botoncito rojo con una campanita. Si le das a la campanita, te van a llegar notificaciones cuando yo suba algún video. Entonces vas a ser de los primeros en verlos con el material calientito. ¿Sí? Y si te agrada, comparte en tus redes sociales, comparte con algún amigo. Si no te gusta, no pasa nada. Le das like si quieres, no pasa nada. Y estamos aquí en contacto. Si no me sigues en mis redes sociales, te recomiendo que pases a visitarme en Instagram. Estoy como Marilu Flores. En Facebook estoy como Marilu Flores. Y por aquí te dejo los links abajito. Te los dejo para que dejes solamente un click y te lleve directo a mis redes sociales. Es un placer, chicos, estar con ustedes el día de hoy, compartir lo que me ha funcionado de mí. Y espero que igual, si tú tienes algún tip que te quieras compartir y que te haya funcionado, es por el documentario. Y estamos, estamos. Hasta la próxima. We gotta take it slow Here comes the fever Here comes the fever now